Música Vamos a dejar que coma, que coma bien Ahora se ha clavado bien, ahora se ha clavado bien Vamos ¡Olé! ¿Qué tal están familia de pescadores? Bienvenidos a un vídeo más Desde Pato, como me veis Que le estoy pillando, a ver si lo podéis ver Le estoy pillando muchísimo, muchísimo, muchísimo El gustillo de pescar con el Pato Es una forma muy divertida Al menos haces un poquito de ejercicio Y vamos a darle Vamos a ir un poquito a Rock Fishing A ver si podemos encontrar alguna Mabra O alguna Dorada, algún Sargo Hago un serrano A ver qué es lo que quiere salir He venido tempranito Muy pronto Y a ver qué es lo que pasa Vale chicos Esperemos que os guste el vídeo Y así que ¡Dentro vídeo! Vamos a ir a ver qué es lo que pasa Será un serrano Yo creo Vamos, vamos, vamos Tira muy poco Tiene pinta de ser un serrano El que no falla Serranoide Serranoide Vamos Estos a esta hora no fallan nunca Voy a quitarle el anzuelo Y para el agua que va Chicos Serranoide Bueno, esta vez no sé qué he clavado Parece No sé, yo creo que es otro serrano Porque ahora, ahora tira No, no Yo creo que es otro serranito ¡Vamos! Otro serranete Es que es la hora de ellos Es su hora Este ya es más majo Como veis De momento estas cabecitas me están yendo bien Me he comprado nuevas hoy Así que ¡Vamos! Dos serranoides ya Os mola el nombre que les he puesto Serranoides Venga, a crecer Vamos Ah, llevaba un pez y se me han rocado ahí Chicos Vamos Vamos a ver Vamos Vamos con otro ¡Uy, uy, uy! Con otro serranete Parece ¿Qué es esto? No puede ser Que tire tanto un serrano Sí, un serrano Serranete Vamos a desanzonarlo Mirad que guapo Y al agua Otro Otro Oh, se soltó Otro serranete Bueno, parece que llevamos otro serranito Buah Están súper de color rosa Están súper de color rosas, tío Cómo le metan a la gambita, cómo les gusta Te parece que lo había pinchado antes Yo creo que sí Qué guapo Ah, se soltó Gracias por ver el video 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 Vamos, sepia Qué bonita Qué bonita Otra vez Otra vez me ha pasado Sepia, sepia, sopla, 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 sopla Dime Bueno, al final chicos Nada mal, otra vez Sí, al final el canal es de egging Y esto es lo que pasa Cuando te gusta el egging Y ves una sepia Te tienes que dar Pero esta la vamos a soltar Porque es chiquitica Vale chicos Vamos a ver Mira que es pequeña La vamos a soltar Vale Qué bonito Mirad qué bonita imagen Atardeciendo Vamos, vamos, vamos Qué ilusión me ha hecho Vamos Ahí se va Venga Que vaya bien la bajada Que se mete bajo el pato Vamos No sé qué me pasa con las sepias Y los cefalópodos Que lo tengo Lo tengo ahí En mano Ya no sé cuántas sepias llevo ya Con el pato Dos, ¿no? O tres Bueno, esto es buena señal Tengo que hacer más vídeos de egging Con el pato Que puede ser una locura Puede ser algo Una pasada chicos De momento Llevamos un montón de De serranos Y esta es sepieta Vale chicos Esperemos que salga algo más ¡Vamos! Hasta aquí el día de hoy Hoy chicos Espero que os haya gustado Me he divertido muchísimo Entre los serranos Y la última sepia Que siempre No puede faltar Es de mi canal Que abunde la tinta Por favor Y espero que esta temporada De calamares Sea buenísima Vosotros que pensáis Que será buena temporada De calamares también Creo que la temporada pasada Fue muy buena Y a ver qué Que nos espera en esta Espero que os haya gustado Un poquito el día De rockfish Increíble La sepia otra vez Creo que puedo dejar De pensar en ella Y nada Hacemos siempre Lo que más nos gusta Que es Pescar Y que es lo que quiero ¡Muchos likes!